El Coloso de Ñuñoa En 64 hectáreas donadas por el filántropo José Domingo Cañas Se construirá el mayor centro deportivo de la capital Escenario de la alegría nacional ¡Vale Chile! ¡No tengáis miedo de mirarlo a él! Y centro de torturas y crímenes Según la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura El Estadio Nacional fue utilizado como campo de prisioneros Entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre de 1973 Testigo de la historia del país Postales, un aporte al Bicentenario